Javier Coronas. Javier Coronas, amigos, irreconocible en su nueva etapa deportiva, bailonga, ágil y corona, gimnasitos coronas. Gimnasitos coronas. Se me queda el pantalón, además, fíjate tú. Claro, claro. Qué bien va la cosa. ¿Cómo estás, tío? Pues a tope. Joder, qué cambio de paradigma, qué diferencia, ¿no? Yo aquí todo arreglado como para una boda y tú como para ir a comprar droga, ¿no? Yo diría que tú eres el que viene a comprar droga y yo soy el yonki. También puede ser, también puede ser. Yo estoy ahí vendiendo y vienes tú, ¿sabes? Es verdad, es verdad, tío. Yo creo que encaja más. ¿Qué te cuentas? Pues poca cosa. ¿Quieres que nos sentemos o cómo estás así activo? No sé, como es una cosa de deportes, yo lo hacemos de pie. No hay ningún problema. Vale. ¿Hacemos tipo en Mississippi? ¿Me pongo yo aquí? Vale. ¿Cómo se ponía Pepe Navarro? Ponte ahí. Venga. Muy bien. ¿Qué me cuentas, Javier? ¿Te quieres poner cómo se ponía Pepe Navarro? ¿Qué me cuentas? Con el pantalón por aquí, ¿no? Cuéntame, Javier, cuéntame. Estoy muy ilusionado, tío. El proyecto de Gimnasitos Coronas está funcionando cojonudamente porque en lo que es el movimiento de gimnasito, eso a la gente le ha calado. Que no veas, ¿sabes? Porque estamos aceptando gente que venga a hacer gimnasia por parte de su cuerpo. El gandul que no quiere ir al gimnasio se le acepta, pero si tú vienes a hacer gimnasio por una parte pequeña de tu cuerpo, pues se hace solamente gimnasia de esa parte pequeña de tu cuerpo. Pero eso se puede hacer, se puede aislar una parte de lo que sé, solo quiere hacer este tríceps y nada más. Eso está más que estudiado ya. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nos viene mucha gente para hacer gimnasia de ojos. ¿Ya vienes con cosas raras? Yo no entiendo nunca lo que hacéis. No son cosas raras. Por favor, chicos, si me podéis hacer un primer plano de los ojos, es difícil, ¿eh? Gimnasia de ojos. Gente que viene con la vista cansada. ¿Por qué? Porque no lo ejercitan. Entonces, vienen ahí, se tumban y hay que hacer así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, sí, sí. Uno, dos, tres. Ya. Uno, dos, tres. Cerrar. ¿Y no te puedes quedar bizco? Abril. No, no te quedas bizco, estás ejercitando la mirada. Hay gente que viene, por ejemplo, a hacer gimnasia de codo. De codo. Los codos, que no se utilizan nada. Entonces, les preparamos como jarres de cerveza muy grandes y están bebiendo ahí sin parar. Hasta que se emborrochan y amochan. O sea, se quedan ahí como medio dormidos. Pero bueno, ya han trabajado el codo, ¿no? Han trabajado el codo, sí, sí. Hay gente que viene a hacer, por ejemplo, solamente abdominales. ¿Cómo? Ardominales. Pero es abdominales, ¿no? Sí, pero se hace con un sistema de calor. Se hace con crema de orujo. Son friegas de crema de orujo en las abdominales. Eso te arde. Eso te arde, que no veas. Hostia. ¿Sabes? Tumbado, no tienes que hacer nada. Y haces abdominales. O sea, es todo como gimnasia determinada. Y luego, sobre todo, supeditada a una dieta equilibrada que te complemente el ejercicio que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú ejercitas el codillo, pues codillo, ¿sabes? Claro. Si quieres realzar las nalgas, pues algas, ¿sabes? Para el ombligo, higos. Sí. Muy básico, ¿no? Como para niños, ¿no? Sí, una cosa para... ¿Que te acuerdes? Una regla de memoria. Sí, sí. Y luego, sobre todo, mucha cebolla. Bueno, ya... Sí, sí, sí. Nunca está de mar. Ya veo por dónde vas. Y luego, lo que lo está petando muchísimo ahora mismo es ejercitar... O sea, hay una obesidad infantil que la gente se está dando cuenta y es que los niños tienen los dedos muy gordos. Ya el dedo gordo de por sí se le ha llamado gordo, que se le ha hecho bullying toda la vida, de la mano, ¿sabes? Si ya tienes el índice, el corazón, el ofensivo, lo que tú quieras. Y este es el dedo gordo. Entonces, se están poniendo los dedos muy gordos. Enséñame tu dedo. Sí, mírame. ¿Cuál es el que utilizas tú? ¿Para qué? Claro. Para hacer autostop. O para decir, está todo... Cuando tú acabas el programa y dices, ¿está todo bien? ¿Cuál utilizas? Eso no ha pasado nunca. Pero bueno, sí... O para decir, bueno, cuando dices, está todo mal, ¿cuál utilizas? Este. Este, sí. Vale. Yo tengo el dedo un poquito morcillero. Lo tengo a la manica... Sí, compáralo con el otro. Compráralo con el otro. Ponlos. ¿Ves? Obesidad mórbida. Mira, lo tienes muy gordo. ¿Pero qué dices, hombre? Que lo tienes muy gordo. ¿En serio? Pues sabrás. Que no, que te lo digo yo. Mira el mío. Mira. Mira qué finura. Pero tú tienes el dedo como... Mira la tripa que tengo y mira el dedo que tengo. O sea, porque está ejercitado. Es un... Es un soldado. Sí. ¿Vale? Ese dedo es el típico dedo de niño que se lo chupaba de pequeño. Sí, no, 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 no. No busque bromas. No, no busque bromas, no. Es que me estás haciendo pasete, Verónica. Ya, ya. Es verdad, lo tienes como mordidito de la punta, tienes como la caña de una flauta. Eso es de... No, no, yo no me mordía el dedo. Yo en serio que no, que yo trabajo en la tele. Sí. Hemos creado una cosa para el gimnasio, para los gimnasitos, que se llama Pulgar Combat. Se trata de ir a ejercitar los pulgares. Ajá. Y vamos a hacer un desafío tuyo, vamos a competir con el Pulgar Combat. Y para eso hemos preparado los batines básicos del combate de boxeo. Pero tú no sabes de quién te estoy hablando, de nada. No, 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 nada, nada. ¿Verdad? Yo también tengo otro aquí. No, 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 tú quédate aquí, que este es el tuyo. Ah, vale. Sabes que los boxeadores... Sí. No, no, pero espera, espera, espérate, que tienes tu nombre. A ver. Gafitas de Reus. Hostia, me encanta. Me encanta. Gafitas de Reus. No te lo agroches, me han dicho los de sonido, que si nos los agrochábamos nos cortaban una pierna. Eh, ponerte la bata y me caigo en hostia. Ya te entra un nervio. Yo tengo el mío. Sí. Gordo Fulero, Fullero. Muy bien. Vete para aquí y te explico cómo funciona el... Bienvenidos a la primera edición de Pulgar Combat, un duelo único, mano a mano. A su izquierda, el terror de los meñiques, el pulgar de acero, el Gafitas de Reus. Y a su derecha, un pulgar que parece una longaniza de Teruel, el Mike Tyson de los dedos, el Gordo Fulero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo parar! ¡Venga, vete! ¡No puedo parar! Hostia, vete. Vete. ¿Cómo se juega esto? ¡Guau! ¡Qué pedazo de ring! ¿Qué te parece? ¡Oh, tío! ¡Qué guapo! ¡Pulgar Combat! Yo ya estoy de un agresivo Guante oficial de Pulgar Combat Qué cabrón Espera, y esta es tu máscara O sea, porque tenemos una máscara para el dedo gordo Esa es la tuya Ah, no, es la tuya El gafita eres tú y el señor mayor soy yo Hostia Ah, entonces, ¿qué me lo pongo? ¿Aquí así? Sí, tienes que ponértelo mirando para mí Así Esto es así Este es tu avatar de Pulgar Combat Enseñalo así, a cámara si quieres Nos saludamos Esta es la presentación de cuando se presenta Eh, eh, venga, tira, te voy a meter ¡Gilipollas! Venga Ah, tío, cómo mola La competición es la siguiente Nos tenemos que dar la mano ¿Tú has jugado a esto alguna vez, no? No, bueno, sí, es verdad, sí ¿Has jugado a esto? Y hace poco ¿Hace poco? Sí, 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 con mi hija Sí, vale Siempre he ganado ¡Uy, se te ha caído la cabeza! No, venga ¡Ay, la mía! Hostia, perdón 1-0 Sí, no, 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 no No, no, no ¿Me puedo poner la cabeza aquí? Eh, te voy a reventar el dedo Como tú quieras Vale, vale O sea, yo lo pondría en el grande Vale, pues amor Si quieres competir Si quieres perder, dilo Pero si quieres competir Ponte en el dedo gordo Y vamos a hacer las cosas bien En el Mortal Kombat Ponte un poquito más para allá No te vengas ahí Lo digo por ti Manita atrás, eh Sí, y aquí tenemos vidrio ¿Sabes? Si no te daba Si no te daba con la otra mano Vale, vale Primero, antes de empezar a competir Dos besos Sí Vale Y ahora que sepas Las normas son las siguientes Sí La mano se queda quieta ahí Sí Y uno tiene que apretar el pulgar del otro Y aguantarlo tres segundos Eso es un round Son tres rounds De los tres rounds Pero ¿cómo que aguantar? Te tengo que vencer No, vamos a ver Te tengo que hacer rendición Madre mía, qué poca calle tienes A ver, mira Esto es así Coño, claro Te engancho Tres segundos Uno, dos, tres Has ganado tú Ahí he ganado Vale, vale, vale Engáchame Vale, vale Engáchame Vale, me has ganado Vale, venga Sería así, más o menos Vale, va Y entonces se puede hacer todo tipo de cosas Ronaldinhos Bicicletas Engaños Voy por aquí, voy por allá Me caigo a la mierda Vale, eso sí Y si se cae la cabeza es muerte Bueno, mira, no Me dejo la cabeza aquí, ¿vale? No, no, no Hostia, es que se cae, hombre Que no ves que tengo el guante aquí Que parece ¿Cuánto tiempo hace que no utilizas un preservativo, Andreu? Pues no preguntes Venga Vamos allá Hostia, mira que Empezamos la competición Vale, va Tres Dos Uno Cero Cuidado Me hayas enganchado Me hayas enganchado Uno Dos Tres Venga otro Yo lo he hecho a lo ciego Como yo he perdido la cabeza Sería un punto negativo para mí Y un punto negativo para ti Porque te he pillado yo Vale Ahora ya se soluciona con esta partida final ¿Vale? Venga, va Te voy a quitar la cabeza Para que vayamos Ves, ves como vienes a la mía Los dos igual Venga Venga Tres Dos Uno Ya Dios No es la primera vez que juegas tú, eh, ladrón No, no, que va, que va Tanta que no has echado tardes con esta tontería, eh Yo he ganado miles de euros con esta mierda Ya, tío Pues oye, no daba un duro yo por tus gimnasitos Y estas cosas me están gustando Sí Esto lo veo yo también de regalo de estas navidades No digo nada, eh Sí, y aparte esto es un gimnasio que se puede llevar a casa O sea, tú no puedes irte Claro Te lo llevamos y ya está Muy bien, tío Y aparte te ejercito también para los Para los cebs, ¿sabes? ¿Para qué? Para los cebs, cebs ¿Qué es cebs, cebs? Los cebs, los músculos que tenemos en el cuerpo O sea, cebs, cebs es el bíceps Si tienes cebs, cebs, cebs Es tríceps Y cebs, cebs, cebs Ah, vale, dos bíceps, sí, vale, vale Sí, dos cebs Nosotros tenemos cebs Sí, 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 sí Cebs distribuidos No, no es fácil, eh Cuando se juntan dos es un bíceps Y cuando no son un... Corona, se está revolucionando el mundo de la gimnasia y el entrenamiento personal Y el de mi casa también, eh También, eh No, no es fácil